Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación Y ahora da comienzo, nada Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM El medio que te lleva, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live Nadios que te escucha, comienza ya Regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas Además en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares Con teléfono 897-2953 Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Santiago Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte que no puedes mantenerte de pie Aléjate lo antes posible de la costa y busca altura Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical Esto significa subir al piso más alto de un edificio que no haya sufrido daños significativos por el terremoto Para más información, redsísmica.uprm.edu Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-02968 Taller presencial, señales de alerta para la detención temprana de niños con posibles autismo Recurso la licenciada Charlene Vázquez Arrocho Este próximo viernes 19 de abril desde las 9 de la mañana En la carretera 453, kilómetro 1.2, intersección Sector La Sierra Callejones, Lares, Puerto Rico Incluye desayuno y certificado de participación Donativo 10 dólares Regístrate llamando al 939-297-4639 Te invito a los Centros Integral Terapéutico Esencia Servicio Público de esta radioemisora Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito El medio que te lleva Muy buenos días, Puerto Rico Y muy buenos días a toda esta gente hermosa Que nos sigue de diferentes partes del mundo Así que mira, estamos aquí un día más Un 17, ¿verdad? Un 17 de abril Ya hoy es miércoles Para mi gente que nos escucha Un miércoles 17 de abril Del 20, 24 Y son las 6 y 4 de la mañana Oye, comenzamos como siempre Adivina qué Pues que estamos celebrando hoy Para las personas que nos siguen Antes de, ¿verdad? De continuar con nuestra gente ¿Verdad? De la comandancia Aresiva A ver qué nos tienen Para el día de hoy Además de que Estuvo toda la noche Lloviendo Como yo le había anticipado En el día de ayer Que desde las 6 Iba a estar lloviendo Y así mismo fue Estuvo lloviendo ¿Verdad? De una manera significativa Al nivel De que se hizo un anuncio O una advertencia De inundaciones Para toda esta área Vamos a ver Estamos ahora mismo ¿Verdad? Esperando la comunicación Con, ¿verdad? Con la comandancia Para que nos informe Que ha estado pasando En las últimas horas Oye, y antes de pasar A, ¿verdad? A la comandancia Antes de, ¿verdad? Pasar a la comandancia Pues vamos Con lo que estamos celebrando En el día de hoy Que es el Día Mundial De la Hemofilia Y que es hemofilia, ¿verdad? Pero antes de decir Que es hemofilia Quiero abundar un poquito ¿Verdad? Porque el 17 de abril De cada año Se celebra en todo el mundo El Día Mundial De la Hemofilia Una fecha Proclamada Por la Federación Mundial De la Hemofilia Que eligió La fecha En conmemoración Del nacimiento De su fundador Fran Char En lo que es Charberg También el objetivo De este Día Mundial De la Hemofilia Es concienciar A la población Sobre la enfermedad Y lograr Compartir conocimiento E investigación Para mejorar La calidad de vida De los pacientes Con esta enfermedad Y ahora sí Vamos a ¿Qué es hemofilia? ¿Verdad? Para las personas Que desconocen Que dicen ¿Qué es eso de hemofilia? Pues mira Es una patología Congénita Que no permite Que la sangre Se coagule De la manera Correcta Es un padecimiento Crónico Y progresivo Que se caracteriza Por presentar Hemorragias De forma permanente En pacientes Las cuales Se dan De manera repentina Esto ocurre Por la no presencia En la sangre De una proteína Esencial Denominada Factor De coagulación Cuando existe Un defecto En el factor De coagulación Se forma Más lentamente El coagulo Que impide El sangrado Como consecuencia Las lesiones O heridas Sangran Durante Más Tiempo Del debido El síntoma Recurrente Es la presencia De sangrado Pero que Determina O termina Discúlpeme Pero que termina Afectando Otros Sistemas Del organismo Que son vitales Para la vida Así que Mi gente Eso es lo que Hoy Se está Celebrando Y para las personas Que nos siguen Recuerden Hacer O pasar Esta información Adelante Para que se informen Más con relación A esta Condición Que Ha causado Lo que es Gran efecto En gran Población Disculpa De diferentes puntos Así que mira La hemofilia Como cualquier otro Padecimiento Puede ocurrir En cualquier Etapa De la vida También Si quieres Conmemorar Este día Vamos a Compartir Esta información Y vamos A unirnos A colaborar Para Seguir Abundando En lo que es La información Importante Para las personas Que Desconocen De esta enfermedad Y pasando Al tema Al próximo tema A lo que conseguimos Comunicarnos Con la comandancia Hoy En noticias De que se va a estar hablando Se va a estar hablando De lo siguiente Senado Rechaza Medidas Que conocería Que reconocería El derecho Al trabajo A distancia Y la Desconexión digital En sector Privado De que estamos Hablando Estamos hablando De lo siguiente Que el proyecto De la autoridad De la independentista María del Lourdes Santiago Solo recibió Vamos aquí Estamos Recordando Que estamos En vivo Solo recibió De parte De Con relación A A A lo que Se estuvo Ayer Implantando Allá En la legislativa Ya en el senado El senado Derrotó Este martes Una medida Legislativa De la Autoría De la independentista Como mencioné María del Lourdes Santiago Dirigida a reconocer El derecho Del trabajo A distancia En la empresa Privada Así como La desconexión Digital Una vez Concluida La jornada La jornada Laboral Así que Si esto Se refería Pues Independientemente De que Se pudiese Estar Trabajando A distancia También La desconexión Pues en los periodos De descanso Una vez Culminaran Las horas De trabajo En que va a parar Todo esto Aparentemente Pues esto ¿Verdad? El senado La rechazó Y esto Hay que darle Seguimiento A ver En que para Si esto Definitivamente O no Así que Pendiente A esta información De interés Para muchas personas Que la va Que elaboran ¿Verdad? Desde su hogar Muchas personas Han sido beneficiadas Con esto Otras quizás no Pero ¿Cuál es su opinión? Me encantaría saberlo Saludo a Brenda Que está conectada Con nosotros Y a todas las personas Que continúan conectándose Hoy miércoles Diecisiete De abril También Así fue el dramático Traslado De una crucerista Embarazada Acerca de Aguadilla Se están mostrando Videos ¿Verdad? De De esta situación En la En lo que es la prensa Y en también En redes sociales Así que Vamos A estar dando El seguimiento A todo esto también Y con relación A Nuestra Amanda Serrano ¿Cuál es su opinión Con relación A que si sería Una ventaja O desventaja Que ella volviera A pelear A diez asaltos Contra Kate Taylor? Me encantaría Saber también ¿Verdad? Su opinión Así que nos puede Comentar en la parte De abajo Que con mucho gusto Vamos a leer Todos sus mensajes También para el día De hoy Que este Va a estar Comentando Lo que es Las comunicaciones Cámara Avala Medida Que extiende El periodo De ventas Sin Ibu Así que Abriste los ojos Lo sé Todo Así que Vamos a juntar Un poquito más Con relación A esto Porque mira Cámara Avala Medida Que extiende El periodo De ventas Sin Ibu En temporadas De huracanes Sabemos que Para estos tiempos Gastamos En muchos Materiales ¿Verdad? Para la La situación De la seguridad De nuestros hogares Pues mira También aprueba Su propia resolución Concurrente Sobre el reglamento De la ley De máquinas De juego De azar Para retiro De los policías Y quiero abundar Un poquito más Con relación ¿Verdad? A todo esto Porque sé que A ti que estás En casita Te interesa También aprueba Como dije Su propia resolución Concurrente Sobre el reglamento De la ley De máquinas De juego De azar Como había dicho Previamente Y La Cámara De representantes Aprobó Un proyecto De ley Que añade Un día Al periodo De ventas Sin pago De impuestos Sobre ventas Y uso Para adquirir Equipo De preparación Para la temporada De huracanes El proyecto De la cámara Diecisiete Noventa y seis De la autoría De representante Y portavoz De la mayoría Ángel Matos García Dispone Que el periodo De excesión Sin evil Tendrá una duración De cuatro días Y se llevará a cabo Durante el periodo Último O penúltimo Fin de semana Del mes De mayo Y repito Porque sé que estás Interesado Si no escuchaste bien Esto se llevará a cabo Durante el último ¿Verdad? O penúltimo Fin de semana Del mes de mayo Así que pendiente Estas ventas Sin evil También la pieza Legislativa propone Flexibilizar El trámite Para incluir Las Lo que es Las tormenteras Entre los productos Que no pagarían Evil Además También uno de los Artículos cruciales Para los ciudadanos En la temporada De huracanes Son Como había dicho Las tormenteras Y por eso Se requiere Que estas sean Preparadas A la medida Para adaptarse Al tamaño De la apertura ¿Verdad? Necesario El grosor Que conlleve Así como Otras consideraciones Especiales De acuerdo A las necesidades Del comprador Y esto lo explicó El legislador Así que mira Mi gente Pendiente A todo esto Que ya sabes Que el último Penúltimo ¿Verdad? Semana Más o menos Como dije Mira Esto es Durante el último Y penúltimo Fin de semana Vamos a estar pendientes A estas ya A estas compras Que van a ser Sin evil Para estas preparaciones Y la pregunta Más importante De todo esto ¿Ya te preparaste O todavía no te has preparado? No lo dejes Para lo último Para que no ocurra Ningún incidente En tu hogar Vamos a salir Con calma ¿Verdad? Y luego No estar agitados Oye Y también Para el día de hoy Además de todo esto Tenemos que mencionar Que se declara culpable Acusado de asesinar El matrimonio En En Aguabo En lo que es El particular Y vamos a abundar Un poquito Porque sé que ustedes Están pendientes O están loquitos O desesperados Por saber Cuando hace esto Pues mira El secretario interino De Hacienda Habló sobre El particular Y la cerca Y la cerca de 150 mil Personas elegibles Para recibir el incentivo Reintegrable Podría recibir Entre 200 A 7 mil dólares Para mediados de mayo Anticipó el secretario interino Del departamento de Hacienda Nelson Pérez Méndez En entrevista A la prensa También especificó Que este Reintegro Aplicará Personas Con salarios De entre 41 mil 500 dólares A 200 mil Dólares Que haya Ya erradicado Las planillas Y si usted Completó su planilla Su planilla Está completamente Procesada Usted podría Estar recibiendo Este pago En mayo Este Se dijo En el particular Ante Las cámaras También de Televisión Oye Esta información Importante Para muchas personas Que están pendientes A todo esto Que rápido Que llenan Las planillas Están desesperados ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cuándo va a llegar Mi dinero Reintegro? Para poder ejecutar Quizás otras cosas Necesarias en su hogar Pues mira Pendiente A esto Oye Y continuamos Hoy Aparentemente No hemos podido Comunicarnos Con la comandancia Así que Si en algún momento Se pueden comunicar Pues vamos a estar Pendientes aquí Para pasar la llamada Para que nos informen Que ha sido lo último Que se ha estado pasando Oye Y Escuchen bien Esto fue lo que ocurrió Porque ya se estaban Mostrando fotos ¿De qué? De causa en las carreteras Tras fuertes lluvias En la isla Que estuvimos viviendo Durante las horas De ayer Como lo había anticipado En el día En la mañana ayer Que iba a estar viviendo Durante la ¿Verdad? Lo que era Desde las seis de la tarde Así mismo se cumplió Quiero añadir Que ya para hoy Podría ser similar Así que vayan preparándose La probabilidad es menos El porciento es menos Pero hay una posibilidad De que vuelva a llover Como el día de ayer Pero en un treinta por ciento Más o menos Desde un veinte A un treinta por ciento Esto va a ir disminuyendo Pero hasta el momento Sí Vamos a estar esperando Lluvia nuevamente Así que prepárese Mantenga su sombrilla En su vehículo Y si usted ve Que está cayendo Una cantidad de lluvia Significativa Mira, vamos a mantenernos En casita ¿Verdad? Para ¿Verdad? Evitar incidentes Oye, y hablando De lo que ocurrió Anoche con la lluvia Quiero abundar un poquito Porque el Servicio Nacional ¿Verdad? De meteorología Emitió advertencias Durante el día de ayer ¿Verdad? Y avisos de inundaciones Y tras las intensas lluvias Varias carreteras Particularmente De los municipios De lo que fue En la zona noroeste De la isla Estaban intensitables Y ya esto estaba bajando ¿Verdad? Durante esta mañana Pero vamos a tener Precaución En caso de que todavía Queden estos charcos Que puedan ocasionar Algún problema En su vehículo Y ante este panorama Se insta A la ciudadanía A tener precaución E intentar No transitar Por la cartera Durante lo que es ¿Verdad? Esta Estas Estos lugares Esto se había hablado Ayer Que durante la noche Se había ya incitado A que no estuvieran Transitando en la calle Pero Según supo la prensa Los municipios De Quebradilla Arecibo Y Camuy Son los más Que estaban afectados Aunque el personal De la oficina Municipal De manejo de emergencias Y administración De desastres Estaba alerta ¿Verdad? Para intervenir En caso de que Fuese necesario Para cualquier situación En los municipios De Quebradilla Y Camuy Habían varias Carreteras Intracitables ¿Verdad? En el barrio San Antonio Sector Palmarito De la carretera 113 Se desprendió Una verja Mientras En el barrio Cocos En la carretera 481 Kilómetro 0.5 Una señora Quedó atrapada En su misma Residencia Esto estuvo ocurriendo Durante Las últimas Horas ¿Verdad? También en la carretera 478 Kilómetro 1.8 Frente A lo que es La parca de oro Sector El fósforo Estaba Intransitable Esto Tenemos que darle Seguimiento A ver si ya ha bajado Esto ¿Verdad? Todo esto Para que usted Tenga toda esa Información Por otro lado También en el barrio Sabara Hoyos En Arecibo Hubo una persona Atrapada en un vehículo Tras caer Unos cables Encima del mismo Y Luma Se encontraba allí Trabajando También dicha situación Así que al momento Los municipios Tienen Tenían una advertencia ¿Verdad? Según había informado ¿Verdad? El Servicio Nacional De Metrología Y lo que fue Largiu Tuado También tuvieron Advertencia Hasta lo que fue Las 10 y 45 De la noche Fue bastante ¿Verdad? Intenso La cantidad De lluvia Que pudimos presenciar En la noche Así que hacemos Una advertencia Desde ahora Que hoy Podría ser algo similar No de la misma magnitud Así que vamos a tener Precaución en las calles Y mantenernos Como siempre Hemos mencionado Y exhortamos En nuestra casita Así mira Si está lloviendo No puedes hacer nada Vamos a mantenernos Seguro En nuestro hogar ¿Ok? Oye También Esto estuvo así Durante lo que Fueron en los pueblos También de Vega Alta Que fue hasta las 11 y media Y en Atillo Fue hasta las También Hasta las 9 De la noche Una noche Intensa De lluvia Fue lo que estuvimos Presenciando Durante Durante ¿Verdad? O para toda esta zona Así que mi gente Vamos a tener precaución Para esta próxima noche Desde ahora Les voy a anticipar Para las personas Que están pendientes ¿Verdad? Cual será la situación Como le había dicho Para nuestra área Yo le había dicho Ya aproximadamente A eso de las 3 de la tarde Vamos a Verificar Que sea correcto ¿Verdad? O si esto ha cambiado Pero mira En estos momentos Para aquí Para nuestra zona Está en 68 grados Y se esperan Condiciones sólidas Por lo menos Desde las 8 Hasta las 12 Del mediodía Y lluvia Como había dicho Más o menos A eso de las 3 De la tarde Vamos a presenciar Lluvia nuevamente Pero el porciento Como había dicho Previamente No es tan alto Como el día de ayer Pero si hay un 20 Más o menos Un 20 A un 30 Por ciento Por verdad De lluvia Para esta zona Y en resumen Un 40 Por ciento Así que vamos A estar pendiente Esto con relación A verdad A cómo va A continuar Nuestro sistema En estos días Pero si Le anticipo Que de aquí Para adelante Vamos a estar Presenciando Aguaceros Unos varios días Seguidos Y con También te quiero Hablarles a ustedes Con relación A calidad de aire ¿Verdad? Para especiales Que nos siguen Está en 19 Que es buena Y es similar A la de ayer A esta hora Y hoy amaneció A las 6 y 8 De la mañana Y va a atardecer A eso De las 6 Y 45 De la tarde Así que abundamos Luego ¿Verdad? Y vamos a estar A diario ¿Verdad? Manteniéndonos Al tanto De las condiciones Del tiempo Para que usted Se mantenga seguro En su casa ¿Verdad? Y no ocurra incidente Como había dicho Previamente Oye Y añadiendo Un poquito más Para esas personas Que ¿Verdad? Que están pendientes A qué ha estado Ocurriendo En las últimas horas O cuáles son las noticias De internet Además de las lluvias Que estuvieron Abarcándonos Durante todas las noches Pues mira Maestros siguen Oye Estará Provi Por ahí Porque maestros siguen Esperando pagos Retroactivos Bajo Ley de De carrera Magisterial ¿Qué ha pasado Con todo esto? Quiero abundar Un poquito también Más con relación A esto Porque sabemos Que hay muchos maestros Que están esperando Ese retroactivo Y todavía No ha llegado Pues mira Hay docentes Que llevan Unos 10 años Esperando Por el pago Retroactivo De la agencia Educativa Y algunos maestros Que se acogieron A la ley De carrera Magisterial Durante el periodo Del 2014 También Además del 2014 Esto fue de 2014 Al 2015 Aún siguen A la espera ¿De qué? De sus De sus pagos Retroactivos Mientras el departamento De educación Continúa en el proceso De identificar Fondos recurrentes Para hacer Los pagos Correspondientes ¿Verdad? A lo que A lo que se mantiene La inconforme La comisión De educación Turismo Y cultura Del senado Y la ley De carrera Magisterial 158 Guión 1999 Establece Procedimientos Para ascensos Y revisión De salarios Y dispone Sobre el plan Individual De mejoramiento Profesional Y los programas De educación Continua Al momento Hay docentes Que llevan Unos 10 años Esperando Por el pago Retroactivo De la agencia Educativa Y añadiendo Un poquito Más a este Tema Que usted Va a estar Escuchando Durante el día De hoy Para la senadora Ada García Montes Quien preside La comisión De educación La respuesta Del departamento De educación Le causa Inconformidad También En realidad Nosotros esperamos Tener una contestación Más específica Sobre si el presupuesto Ya estaba Identificado Y llevamos Dos años Esperando Que estas Reuniones Se lleven a cabo Para identificar Sobre todo El pago Retroactivo Estas son sus palabras También Se añade Que recordemos Que hay maestros No solamente Que se están Activando Nuevos Dentro de la carrera Magisterial Sino que llevan Más de diez Años Esperando Que estos Pagos Ocurran Así que En esa dirección No estamos Conforme Con esa Contestación Y estas Fueron sus Expresiones Y mucha Más información Con relación A todo esto Más adelante Por lo menos Le damos un toquecito Para que usted Se quede en sintonía Y no se pierda Toda esta información De mucho interés Para ti Que estás ahí En casi toda En la oficina No estás transitando A esta hora Oye También Además ¿Verdad? Para las personas Que continúan ¿Verdad? Aquí en sintonía A Radio Grito 1200 También A 93.3 FM Y a 92.1 FM HD4 A través de Facebook Live Y a través De todas las aplicaciones Pues mira Tenemos Noticias adicionales Que declaran culpable Por negligencia A dueña De hogar De ancianos Y según El Departamento De Justicia La mujer Puso en riesgo La vida De dos adultas Con impedimentos Y añadiendo A esta información El secretario Del Departamento De Justicia Domingo Emanuele Hernández Informó Que la enfermera Dueña Amistradora Del hogar Huella Score Surma Morales Sierra Fue Encontrada Culpable De negligencia En el cuidado De personas De edad Avanzada E incapacitados La jueza Silquia Caraballo Nogueras Emitió Su dictamen En la sala 303 Del tribunal De primera instancia De Caguas Luego de escuchar La prueba Presentada Por los fiscales Yanis Lo que es Maymi Camacho Y Brenda Rosado Aponte De la unidad De control De fraude Al Medicare Del departamento De justicia Esta es la información Que tenemos Dentro De otras Dentro De más Que tenemos Para informarles Más adelante Añadiendo un poquito Más con relación A todo esto Recuerden que Manténgase en sintonía ¿Verdad? Porque ¿Verdad? Tenemos más Información Pero solamente Le damos un resumen Nada más Para que usted Sepa De qué se trata Aquí también Queremos añadir Que campaña Hablando Porque todo lo que se va a estar hablando Además de toda la información De las cosas que estén pasando Es que la política Está encendida Para este año ¿No? Y hay que comentar también ¿Verdad? De lo que está pasando En la política Pues mira La campaña De Juan Zaragoza Dice que Jesús Manuel Ortiz No está capacitado Para gobernar Esto es ¿Verdad? También Las expresiones Fueron realizadas Por el director Político De la De campaña De Juan Zaragoza Charly Hernández Y los ataques Entre los bandos De la primaria Por la candidatura A la gobernación Por el Partido Popular Democrático Continúa Luego de que El fin de semana La colectividad Llevará a cabo Su convención En Ponce El director Político De campaña De Juan Zaragoza Charly Hernández Ripostó Contra el presidente Del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz Luego de que Este asegurara Que tiene más experiencia Que su Contrincante Juan Zaragoza También Aquí en Expresiones Jesús Manuel Tiene un problema De mensaje Ayer Te decía Que era Un político Nuevo Y hoy Proclama Por ser un político Con décadas En la Que es nominada Gubernamental Estos Verá Todos estos Años Como asesor De comunicación Y de legislador No le han dado Experiencia De gerencia Ni lo han capacitado Para las complicaciones De gobernar Estas son sus expresiones Como dije Previamente Para detener La crisis Gerencial De este gobierno Se requiere capacidad Y menos Demagogia No hay espacio Para los riesgos De la improvisación Esto lo indicó Charly Hernández Director De la campaña Política Verdad De Juan Zaragoza En declaraciones Escritas Oye Y continuamos Aquí más informaciones Verdad Para El día De hoy Tenemos también Que Las noticias Últimas Que han estado pasando Negociado de energía Completará estudios Sobre medición Neta En medio De objeciones De la junta fiscal De eso se va a estar hablando También Y candidatos A la gobernación Aguanta los gastos Y se enfocan En aumentar Sus ingresos Cómo llegar a esto Al final También tenemos Que mencionar Que construirán En Mayagüez El Square District A un costo De 40 millones Verdad De esto se va a estar hablando Durante todo el día Y mucho más Así que Gracias mi gente Por despertar temprano Y mantenerte aquí Mira con Radio Grito Informándote De todo lo último Que ha estado pasando En nuestra isla Pero mira Los invito a que no se retienen Quédate ahí Porque esto continúa Que Dios me los bendiga a todos Y será hasta mañana Regresamos en breve Con más de Nadiosca Te escucha A través de Radio Grito 1200 El medio Que te lleva Mueblería Hogar Hotpoint Nuestras ambas Y cómodas facilidades Con la gran variedad Más grande de muebles Y enseres Para tu hogar Y de las marcas Más prestigiosas Como neveras Estufas Lavadoras Secadoras En fin Todo para tu hogar Siempre pensando en ti En calle San José de Lares Llámanos hoy Al 787-897-2245 En Mueblería Hogar Hotpoint Tú vas a la segura Quieres sentirte importante Quieres ser parte De algo más grande Algo que importa Y que puede ayudar A cambiar las cosas Quieres sentir Que perteneces Al lugar donde estás Nosotros también nos sentimos así Y por eso hicimos algo al respecto No somos solo soldados De la Guardia Nacional del Ejército Somos gente normal como tú Y juntos podemos hacer la diferencia Asume tu legado Visita nationalguard.com Para obtener más información Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos Puerto Rico Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico Y esta estación Ahorros Ahorros Celebrando lo de aquí Chuletas deshuesadas de cerdo Sirloin Estados Unidos Frescas a 1.79 Libra Aguaniquini 24 de 16.9 Onzas a 2 Por 5 pesitos Límite de 4 paquetes Por cliente Por compra Mayonesa Hellmans Variedad de 15 onzas A 2.99 Cada una Muslos de pollo Con caderas Estados Unidos Back portion 65 chavitos Libra Winners Oscar Mayer Original 16 onzas A 2.99 Porque somos de aquí Apoyamos los productos y servicios Hechos en Puerto Rico Especiales válidos hasta el 24 de abril del 2024 Cada minuto cuenta Cuando se trata de la salud de tu familia Según tu ingreso Composición familiar Y otros requisitos Puedes recibir los beneficios De una nutrición saludable WIC es para ti Entra a wic.pr.gov Y solicita hoy O llama al 787-766-2805 Elegibilidad automática Para participantes de Head Start Medicaid y PAN Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-06154 Y continuamos con Adiós que te escucha A través de Radio Grito El medio que te lleva Acabas de escuchar Una edición más Del programa Adiós que te escucha Por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM Y 92.1 FM HD 4 El medio que te lleva Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD 4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Gracias por ver el video Gracias.